Ayer, Maripili, en unas declaraciones que hiciera Jennifer González, cuando estaba refiriéndose a Alejandro García Padilla, dijo unas cosas refiriéndose a Maripili. Y señoras y señores, esto es lo que llaman una trilogía. Jennifer González, don Alejandro García Padilla y doña Maripili. Vamos a verlo un momentito porque esto, Jennifer González reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Señores, vamos a ver lo que dijo Jennifer González cuando se estaba refiriendo a Alejandro García Padilla y pues prácticamente le dijo bruto a don Alejandro García Padilla y a Maripili también. Vamos a verlo. Mira para allá. Y hay otra papeleta en la que está de manifiesto la gente que no tiene sexo. La gente que no piensa, los Agapili de la vida, que se creen que en los momentos de crisis... Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Los Agapili de la vida. Sí, imagínate. Señores, entonces Maripili ayer reaccionó aquí. Vamos a ver a Maripili lo que dijo refiriéndose a Jennifer González y después, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver lo que dijo hoy Jennifer González. Vamos a ver a Maripili. ¿Tú no crees que Jennifer González te tenga a ti un poquito de envidia y quisiera ser tú? Mira, yo no sé porque a mí me ha llamado mucha gente que si te tiene envidia, que si no hablo de ti, que si está enamorada de ti, que si no está enamorada de ti, que si... ¿Cómo ella va a hablar así de ti? Mira Jennifer, primeramente, mira los problemas que hay en nuestro país. Primeramente, búscale solución, pero no solución buscando la manera de querer denigrar a una mujer como tú que lo que ha querido es salir hacia adelante, una mujer luchadora, ¿ok? Porque yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo y podrán hablar y decir lo que le vengan en gana a quien quiera de mí. Pero nadie tiene pruebas, ¿entiendes? Y de igual manera te digo a ti, si tú quieres sacarle partido a esto, buscas otra manera, pero no busques mi nombre. Y de igual manera, estas no son formas de tú querer echar a un Puerto Rico hacia adelante, todo lo contrario, estás destruyendo a Puerto Rico con tus palabras y denigrando a la mujer. Y qué pena que esto suceda en una semana de la mujer, porque tú eres mujer, si es que de verdad lo eres. ¡Viva Puerto Rico! ¡Oye! ¡Viva Puerto Rico! ¡Oye! ¡Yeah! ¡Yes! ¡Ladies and gentlemen! ¡Legas en territu bombón! ¡Rumbo! ¡Eso mismo! Señores, la cosa está caliente, color dormida, brava, en la esquina, en la esquina. ¡No tiren, no empiecen a tirar! ¡No tiren, no tiren! ¡Ok! ¡No tiren, no disparen! ¡No, por favor! Señoras y señores, en la esquina azul, pesando, señores y señores, 420 libras. Jennifer González, en la otra, está pesando 120 libras. En la esquina roja, Maripilli, el árbitro para esta pelea, lo es Alejandro García Padilla. Ni me intimida, ni me da miedo, ni me amilada. ¡Oye! ¡Oye! Dice que ni me intimida, ni me da miedo, ni me amilada. Pero, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la pelea pactada, pactada para dos asaltos solamente. El jeferí, Alejandro García Padilla. Y vamos ahora al segundo round. A ver, a Jennifer González. Adelante, Silvia Hernández, con Jennifer González. Es del Marisot Square. Me estoy corriendo, pero es enhorable, déjeme llamar a usted. No nos vayamos a reventar. Para abundar un poquito más, usted sabe que ayer fue que Maripilli hizo unas expresiones sobre su persona en nuestro programa. Cuando usted utilizó ese término de Agapili, ¿no se refería a él? No, yo no me refiero a nadie de la farándula. Yo lo mío es trabajar con Puerto Rico, trabajar con los políticos. Yo no me refiero a nadie de la farándula, de mucho menos empresaria. ¿Y por qué utiliza ese término Pili? Aquí se le llama al candidato del Partido Popular de muchas maneras entre ellas Agapitos. Así que, eso fue el secretario general del Partido Popular, no yo. ¿Usted no quiso hablar de ella en ningún momento? Jamás, no tengo nada que decir de ella. ¿Y esas expresiones que ella dijo, como que le habían dicho que usted tenía un crush con ella o estaba enamorada de ella? Pues está bien mal, porque primero que a mí lo que me gusta son los hombres. Y si ese es el ataque vicioso, parecería que está montado por el Partido Popular. No me extrañaría, porque ella dijo que iba a ser candidata a senadora por el Partido Popular. ¿Por qué ella es popular? Bueno, yo no sé, yo no, brevemente te digo, no me meto en cosas de farándula. A mí también me han dicho que ella estaba molesta, porque nosotros le hemos hecho un homenaje aquí a Roberto Alomar. Y porque soy a miña de Carlos Pizna, ella sabrá. Gracias. Oye, el culpable de todo esto parece que es Robertito Alomar. Sí, la semilla de la victoria. Sí, sí, porque ella dice que le dio un homenaje a Robertito Alomar en la Cámara de Representantes. Y que dice que Maripilli se sintió ofendida, se sintió herida. Claro. Así que, señoras y señores, Robertito, ¡qué bolliche! Oiga, pero esto no es campaña, que increíble. Sí, sí. Que increíble, como están las cosas. Fíjate que ella dice, a mí me gustan los hombres. Que hasta doña Jennifer tiene novio por donde quiera. No, pero la acusó, la acusó además de ser popular. Sí, pero es que el que empezó con esto aquí fuiste tú. Porque tú le dijiste a Maripilli, tú eres popular ayer. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Popular de popularidad, tú fuiste que sacaste el bochinche. Pero es que yo tenía que preguntarle a ella. Tenía que preguntarle a ella. ¿Tú eres popular? Iba que si eres PNP o eres independentista. Héctor, tú le dijiste que Maripilli, tú que eres popular. No, que eres no. No, yo. No, no, no cambie. Héctor. No, no, no cambie. No, Maripilli, tú que eres popular. No, tú eres popular en preguntas. Bueno, eso lo vamos a... Eso lo vamos a buscar porque yo oí otra cosa. Tú que eres popular. No, yo no soy popular. No, no, yo estoy diciendo lo que usted está diciendo. Que yo y que dije, Maripilli, tú que eres popular. No, 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 no. La verdad que a ustedes lo que les gusta es el bochinche. Mira, eso es lo último, eso es lo último. ¡Suscríbete al canal!